Tenemos partida de 2 vs 2, vengo con México, vamos a sacarnos insurgentes y vamos a poder encontrarnos a continuación con, ¿qué tenemos? Un maltés y un holandés. ¿Eso qué podría significar? Tal vez picas del maltés y una guerrilla del otro. Espero que me vaya doble guerrilla. ¿Doble guerrilla? Hombre, podría venirse con ballestas el maltés, tiene buenas ballestas, sí, pero no sé. Bueno, teniendo al holandés, pues me parece un poco desperdicio, ¿no? Sí, pero de pronto irán pica, yo creo, ¿eh? ¿Y dices que prefieres que vaya en doble? No, he dicho que espero que no. Ah, esperas que no. Espero que no, espero que no. Vale. Pues a ver, ¿algún tesoro más de madera? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Algún tesoro de alimento importante? ¿Esto qué es? 80 alimentos. Madre mía, qué buenos tesoros de alimento hay en este mapa, tío. Y yo me voy a pillar este, está fresquito. Estoy así, estoy en camino. No sé cuál has dicho, pero bueno, yo me iré pillando los que buenamente haya por ahí. Aquí tenemos otro más de 80 de alimentos. Lo vamos a aprovechar. Arriba no sé si habría alguno más, pero hay buenos tesoros en este mapa, ¿eh? Esto para un español es un vicio. Hasta te podría casi autopagar los perros, ¿no? Te devuelve la inversión en alimento. 80 de alimentos. Pues esto por aquí de momento. O sea, creo que voy a hacerme 14 de población en aldeanos. Porque si no... Cuida que no te lo roben. O sea, háztelo un poco más cerca. Sí, confía. Vete mi creando. O sea, le pegas una hostia. Avanzas. Una hostia, avanzas. Si no... Insurgentes. Vale. Aquí tenemos esto. ¿Qué es esto? 200 de alimentos. Ojo, ¿eh? Uf. Aquí arriba. Prepárate el disparo que nos vamos con esta mierda. Dejamos al vaquero con vida. A un vaquero y a otros nos lo matamos. A espadas. Vale, tengo tiro. Ya. Pues yo todavía no, pero... Venga. Revienta a los piratas. El pirata es el más tocho. Ahora tengo yo para darle al otro pirata. A ver que vuelvas. A la batalla. Venga, ahí está. Eh... Venga. Sin titubeos. Vámonos ya. Bueno, realmente al final me ha venido de sobra los 200 de alimentos, pero bueno. ¿Qué estaba pasando ya? Es que me había pillado algún que otro tesoro. Vamos a ver si me puedo justificar el TP. Tu TP ya tienes. Y tenemos al Maltés también con TP. Vamos a ver el Maltés que trae. El Maltés. Maltés en su baraja tiene mucho de tratado, tío. Este tiene pinta de ir defensivo. Destacamentos. Guau, guau, guau. El Maltés no se va a mover de su sitio, ¿eh? Aquí Insurgentes puede venir, pero que muy bien. Y el otro, el holandés, el hola, 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 hola. Casi full tratado. Y viene con envío de aldeanos. Es decir, en lugar de subir con 700 de monedas o lo que sea, este tío se va a quedar, se va a sacar aldeanos en cada edad y con eso va a generar sustain. Deberíamos de ir a por el holandés para que no le dé tiempo ni para rentabilizar esos holandeses, esos aldeanos holandeses, esos mercaderes. Y el otro, si el Maltés se quiere poner a tortuguear, pues que se quede en su zona tortugueando, ya ves tú, ¿sabes? Voy a probar a irme con mejora de la caza. Me voy a meter aquí peletero y nada, avanzo de edad, me meto mercados y eso. Vamos a por más de monedas. Me meto esto por aquí. Yo ya estoy prácticamente listo. Yo, pues que tengo... Me dicen la SB aquí a la izquierda, en la mina de oro. Es que tenemos que ver, tenemos que ver dónde coño está el... Ya, tenemos que haberlo hecho antes. Bueno, en fin, voy contigo por ahí. A ver qué tenemos por aquí también. 150 de madera, un poco más complicado eso. ¿Esto qué es? 90 de madera, mucho más worth. Vale, entonces a recoger esto, a recoger esto y esto. Bueno, pues ya está, pues machacamos a ese. Pero no sería lo óptimo, no sería lo óptimo. Pero como voy a venir con aquí mucho rollo de insurgentes, pues bueno. Es perdonable, ¿no? Vale. Voy a mandarme a 700 de madera. Vamos, señores. Una cosa así. Más alimento, alimento. De momento tengo un porrón. No va a ser un problema, ¿no? Me envío la madera, la recogemos. Y que comience la fiesta. Un poco más de madera por aquí. En una casa. El holandés se ha ido logista, ¿eh? ¿Qué hace el logista holandés? Saca labardas en segunda. Maravilloso. Pues dependiendo. Si me tengo que defender de eso, a lo mejor a mí no me resulta tan maravilloso. En cuanto ve la barda. Si hay labardas, la focuseo. Ah, ya. Prepárate, no me focuse en ellas a mí. Dios. Vale, venga. Una mejora más de esto. Y el resto serán casas. Más maderita. Vamos a bucear, vamos a bucear ya. ¿Quieres obuzar? Mira, aquí hay un aldeano gratis. Me lo hago en un momento. Vale. De momento, vamos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Querido cuartel, dámelo todo. Más casas por este lado. Arriba, México. Qué gran tamaño estoy teniendo aquí, eh. Venga va, aprovechamos. Pues a ver, tengo ya dispuestas todas las... Las casas. Me envío todavía más madera. Y sigo creando. Veinte insurgentes. Vamos a por estas casas. Yo por lo menos voy a por esta casa. Bueno, 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 bueno. Mil quinientos puntos de golpe. El hospital. Vamos a por el hospital. Vale. Muy bien. Vale, a por la casa entonces. Vamos a quemarles bien. Mucha torre. Pues que saquen mucha torre. Yo tengo para quemar un montón. Lo importante de momento es quitarles las casas. Vamos a meternos también diez insurgentes. Vale. Genial. No van a tener para hacer una mierda. Igualmente me voy a poner yo delante tuya, eh. Por si acaso. No creo que te hagan ahí daño innecesario. Que no tire muchos puntos de golpe con el obús. Vale. Bien, 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 bien. De momento... Súper bien con esto. Estoy limpiando el alimento a toda hostia. Vale. Vamos a quemar esta movida. Me encargo de este cabrón. Aquí tengo todavía más insurgentes. Me los voy a traer corriendo. Me voy a deshacer del tepe. Seguimos cazando. Vale. Genial. Y ya está. Pues lo que te decía. O sea, en verdad yo habría preferido ir contra el holandés. Pero bueno. Con... Insurgentes no es difícil quemar. Así que... De momento, bien. Voy a por los objetivos más débiles y más tarde a por el fuerte para no dejarme tanquear. Vale, vale, vale. Bien. Y me queda algún aliano por aquí haciendo el monger. Quemando TP. Quemando centro urbano. Y seguimos con más. ¿Qué pasa? Seguiría el explorador maltés. Le he cazado. Vaya, vaya, vaya. Pues de momento, señores. Facción de México. Podéis pillaros este DLC. Si os pilláis la edición de Complete History en la descripción podéis haceros con directamente todas las civis. Aunque no sé si se gastaron las claves porque no han sacado más claves de esa edición. En cuyo caso podéis pillaros la que es de 3 o 4 pavos y luego el DLC de México aparte. Mira, 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 mira. Vale, pues por aquí ¿qué más? Ya me he mejorado el daño. Voy a meterme Construcción de la Catedral por ponerme algo. Creo que ya va siendo hora de meterme un segundo barracón. Me estoy comiendo pero toda la caza, toda hostia. O sea, ¿qué tengo ya de insurgentes? ¿42 como poco? No, tengo 52 o no sé si más. Bueno, bueno, bueno. Ojea este asedio, chaval. Aprende. ¡Pum! De todas formas creo que llevamos jugando un tiempo y se me está como bugueando el sonido, tío. O sea, creo que no oigo el sonido de asedio. A reiniciar. A ver, tendría que hacerlo pero ya estás... No voy a reiniciar en mitad de partida, ¿entiendes? Exacto, en mitad de la partida. Ríndete que estamos fuera. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Algo, hostia, con la grilla esta, ¿eh? Aquí hay grilla, bueno. Bueno, nada más. Mira, 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 mira. Pues nada, tú encárgate de eso. Yo me voy a quemar un poco más. Hola, ¿cómo le ha matado tú? Pobrecito. Esta es la partida del incendiarismo, ¿eh? ¿Eres pirómano? Puede ser. Pues parece ser que sí, ¿eh? Tiene toda la pinta. Y nada, pues este holandés parece que ha pillado, ¿no? Ha pillado bastante bien, la verdad. Ha pillado de puta madre. Le voy a reventar ahí las milicias a puro melee. Con el machete que me sube el ataque de 10 a 11, ¿eh? No te lo pierdas. Increíble. Rotísimo. Hombre, si son muchos, sí, a lo mejor cuenta un poco, ¿no? Pero están huyendo todos ahora mismo. Voy a meterme arsenal avanzado y me meto con eso un poco de armadura adicional. Me mejoro las unidades. Es que me da igual a los aldeanos. Les voy a dejar vivir. Porque, en total... O sea, me dan pena. Me dan toda la pena. Es eso. No suena el asedio. Y no sé si llevo varias partidas así, de hecho. A ver. O sea, la antorcha más o menos parece que suena. Pero cuando el edificio cae, no. Es verdad. A mí tampoco me está sonando. Llevamos ahí mucho tiempo jugando y se buguea. Acabo de fijar ahora. No me suena. No, estoy sacando madera. No sé por qué. Tengo la manía de cuando no estoy sacando recursos, meto a los aldeanos inactivos en madera, tío. Porque hagan algo. Estoy más cerca de la madera. Sí, sí, sí. Pues... Lo mismo. Sigo sacando recursos y me revoluciono. Me voy a Centroamérica o algo. Me voy a enviar tema de Chipotle. Es que esto ya es un simulador de las fallas de Valencia, tío. Buenísimo. Ya es que no necesito ni meterme en modo protección. Y aún así puedo hacerlo. Que jode. Porque me da el doble de aguante. Contra proyectil. Vamos a por el sitio este. Sacando desde dos cuarteles de 10 en 10, ¿eh? Ojo. Muy bien. Pues ahí va a estar. Recogiéndolo todo. 65 insurgentes. Y... Bueno, espérate porque podría meterme el arsenal para meterme esa armadura que habíamos prometido. Ahora una división. Por un lado. Por el otro. Y si quiero algo más, ¿por qué no movimientos independentistas? Madre mía. Es que encima me está dando alimentos con Chipotle ya. ¡Ojo! Le he pillado a los aldeanos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tienes por aquí? Explícamelo. ¿Qué es esto? Inmigrantes ilegales, ¿eh? Vale, vale, vale. Muy bien. No, yo te dejo ahí solo, ¿eh? Da igual si te vienen con caballería ya. Total. Poco pueden hacer ya. ¡Miradianos, aldeanos, mayasete! ¡Ah! Casi que mejor. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué migración es esta? ¡Qué rancia, ¿no? ¡Hala! ¡Policía! ¡Identifíquese! ¡Ay, qué destazo! Madre mía, ¿eh? Nada mal. Nada, pues eso. Voy a irme a por una Centroamérica, por ejemplo. Y... ¿Qué más? Me meto aquí armadura para estas gentes. Han muerto. Han muerto terriblemente. ¡Hala! Y ahora siete aldeanos por mi cara bonita. Vale. Espero que os guste. 78 insurgentes. De momento... De 2v2, la partida más apaliceante que hemos hecho. Claro que también ha sido la partida en la que más me han dejado jugar, porque... No duraba aquí la cosa ocho minutos, macho. Vale, genial, genial, genial. Correcto. ¿Dónde coño estarán ahora, tío? No, no sé. Están ahí el tío. ¿Sí lo sé? La espía, ¿no? ¡Ah! Están aquí, están aquí, están aquí. Pillando madera. Mira, mira, mira. Vaya pillada. Hasta luego. Paliza gitana. Bueno, paliza mexicana, ¿no? Correcto. Ya está. Vale o verga. Acaban de reventar a siete tíos por la espalda y... Y lo celebran. Me gusta, me gusta. Nada, de momento es que me estoy sacando una caza increíble, ¿eh? Estoy cazando a 1v2. Una burrada, eso. Súper bien. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Estarán al otro lado. Habrá que ver. Sí. Es escondidos. Yo creo que están a ver si... Mira, aquí está. Aquí está. Bueno, 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 bueno. A ver, te me relajas con la fortaleza, ¿eh, cabrón? Es que cuidado, ¿eh? Fortalecita, grilla, cuidado. No saben lo que han hecho. Mujujajajaja. Bueno, yo me voy a sacar aquí una segunda catedral. Pues están intentando tortuguear a saco, pero yo voy a llegar rapidísimo con esto. O sea, 78 insurgentes con la coraza de infantería, lo que me sube de 90 a 99 puntos de golpe. Y, pues, tengo un puntillo más de daño. O sea, dentro de lo que cabe, he mejorado mi unidad un 20%. 10 y 10. Y esto... No es un balazzo y pueden caer, ¿eh? No es un balazzo para ahora mismo. Paso ya. Bueno. Aunque ya sí ya estuve, realmente. Vamos a ver. Voy a ponerme a tanquear desde delante y a pegar desde atrás. Así la maniobra máxima. Y si me matan, me saco más. Que me da igual que tengo dos cuarteles. Están muriendo de momento ante números de insurgentes. Y tienen también centinelas. Pero bueno, mis unidades, repito, están mejoradas y son muchísimas. Bueno, de 80 tengo ya 30, ¿eh? No, pero bien. Les he barrao. Digo barrao. Barrao. Que necesito dormir. Que necesito dormir ya. Que ayer me fui a las 7, a las 8 a la cama, tío. Joder. Y me levanto a las 12 y media. Y sigo jugando, tío. Que es la 1 y 19. Vámonos ya a dormir. No, pero bien, bien, bien. O sea... My body is ready. Me puedo quemar unas casas por el lado. Es que, bueno... Subir de edad y poder mejorarse la infantería sería también algo maravilloso. Para volver a la nación, o sea, para pasar a cuarta, me bastaría con... No, coño, ya está. Mil, mil y mil. Sí, tenía mucho aldeano. Yo voy sobrado hoy aquí. Nos vemos en cuarta. Venga. Eh, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Cuárteles no, por favor. Es de mala gente eso. Ahí está. 47 de alimento. Pues nada mal. Qué poca caza en esta mapa, ¿no? ¿Qué poca qué? La caza. No, si caza hay un montón, pero me la estoy gastando toda. Recuerda, tío. 70 de alimentos por cada uno de estos cabrones. Y me he sacado ya como 100, tío. Estoy cazando con todo el mundo. Estoy en plan modo aspiradora. Aspiradora de carne. Bueno, pues nada. Aquí, un momento, ya. Cuidado que vienen por abajo, ¿eh? Ahí las tienes. Algo dura. Pues de momento con un ataque de flanqueo de insurgentes. Y esos obuses, poquito, ¿eh? Mira, con slow y todo. Perfecto. Ah, ya está. Idóneo. Vamos a seguir sacando todavía más insurgentes. Tengo a 24 cazando y pocos son. Vamos a meternos. A ver. Si tengo dos catedrales, ¿no? Pues entonces, en principio, estamos pillando bien fuerte de... ¡Ahí va, ahí va! ¡Que tiene fuego griego, tú! Vale, bueno. Estoy en cuarta, amigos. Vamos a meternos en vía de 33 insurgentes. Ya para continuar con esto. Y seguimos matando por la derecha también. Bueno, divino. Pues nada, a cazar. Como un loco. ¡Ahora, tío! Ahora que me estaba mandando 33 y que estaba mejorando estas unidades. No, pero... Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, ya está. Los obuses, en principio, ahí se han hecho esa batalla al final contra la infantería potente del Maltés, que es el que un poco quedaba por reventar aquí. Es que, madre mía, ¿cómo han pillado? ¿Cómo se les han cazado a los aldeanos y al Maltés? Eso al principio, que no era el objetivo más fácil en principio. Pues nada, con tantísimo asedio se ha venido para abajo. ¿Qué me he hecho, tío? 31 edificios arrasados. 31 edificios arrasados. Bro. Nada mal. Nada mal. No, no, no. Ha sido la partida completamente de andar quemando medio mapa. Y, sobre todo, aspiradora de alimento bestial en combate. Luego ya, pues, parece que no merecen tanto la pena bajo ciertas circunstancias. A ver, evidentemente, un insurgente contra un centinela, que además es un mosquetero que gana todavía más rentabilidad defendiendo, pues no es la mejor idea del mundo. Pero, bueno, me los llevé por delante. Perdí el ejército, pero me llevé a lo que había por ese momento. Así que, bien, ¿qué me he hecho de kills? Unidades abatidas, ojo, ¿eh? 77. Nada mal. Para unos putos insurgentes de mierda. De hecho, es curioso que para matar a 77 he necesitado a 186. Es que es la unidad más de puto roña que hay en el juego, tío. Hombre, cuidado, el Estrelet. Cuidado, ¿eh? El Estrelet y este están ahí. Bueno, es una competición a muerte entre el insurgente, el Estrelet, y el voluntario de la patria de los... De Brasil. De euro-brasileños, efectivamente. Son ahí tres buenas unidades de morralla. Espero que os haya encantado. Os esperamos en Discord con más. Un abrazo. Nos vemos.